En Enfermeras, Victoria ha sido un personaje que ha demostrado su verdadera maldad para cualquiera que se le atraviese. Por ese motivo, los televidentes decían diferentes cosas para un final adecuado a su historia. En el primer final, Victoria logra su cometido. Saca a las personas que le han molestado de su camino, como son María Clara. Ayuda a otras personas que necesita para su cometido, como es Elena o Janet, que terminan agradeciendo su ayuda, mientras que en el caso de Garnika logra engañarlo y acompañarla de vuelta en una relación. Pero las probabilidades de que pase ese final son muy pocas, porque Garnika es muy inteligente, mientras que hay otros personajes que también le van a hacer la vida imposible, como son Evelyn, como para que ella pueda lograr un buen final feliz. En la segunda teoría para el final de Victoria, Victoria tiene tantos enemigos luego de comprometer el bienestar de muchos dentro del Santa Rosa, como también desde otros lados como son de sus trabajos anteriores. Tanto así que resulta una enemiga dispuesta a eliminarla. Hay una teoría alternativa en la que dice que simplemente ocurre un hecho lamentable para su salud, pero que fue demasiada casualidad. En la tercera teoría para el final para Victoria, Garnika destapa las cosas malas que ha hecho Victoria luego de acabar con su paciencia, mostrando que ha abusado de su cargo. Con eso las demás personas que ha afectado entre ellas, las personas que tiene al lado, como son Elena, Janet o Bando, se rebelan contra ella y la sacan del hospital. Mientras que en su propio hogar es rechazada por Andrés, que como está con Valentina, se dio cuenta que le está haciendo daño a Valentina, así como otras personas cercanas. Victoria regresa sola a Estados Unidos. ¿Cuál de esos finales les gustaría a ustedes para Victoria? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.